Estrella de mi cielo Lucero de mi vida Tu límpida mirada De bello resplando Tu risa es alborada Que llega con la brisa Y cubre con la dicha Mi nombre corazón No puedo ya olvidarme Aquel feliz instante En ese remancito De alegre manantial Allí por vez primera Nos vimos sorprendidos Tomando despacito Las manos al cruzar Entonces nos cambiamos Palabras amorosas Promesas cariñosas De tierno freguesí Tal vez tú te recuerdes La tarde venturosa Me viste tu pañuelo De blanco y alutí Estrella de mi cielo Conservo tu pañuelo En ese relicario Tu imagen suelo ver Visión imaginaria Que aviva mi recuerdo De tiernos embelesos En dulce atardecer ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.